Trabajamos para mantener las carreteras y caminos en buenas condiciones para que viajes con tranquilidad. Pero además en tu recorrido puedes encontrar distintos tipos de clima, vientos fuertes y tolvaneras, lluvia intensa y granizo o neblina. Por eso es importante que manejes con precaución, revises las condiciones de tu vehículo antes de salir y obedezcas los señalamientos. Mantenemos las carreteras para que no te quedes en el camino. SCT